Hola a todos amigos, ¿cómo están? Yo soy Tina y estoy aquí en la casa de la educadora lista para jugar Briggs este divertido juego. ¡Acompáñenme a verlo! Hola a todos amigos, estoy aquí con Cristian que nos va a enseñar a jugar este divertido juego. ¿Cómo estás Cristian? Ok, ve, me voy por los tachecitos, por las X y tú por las O. Ok, perfecto. Ok, empiezo tomando el bloque y lo vamos a colocar. Así, porque queremos hacer una línea hacia acá. Ok, entonces ya estoy jugando con los itens. ¿Puedo ponerlo así? Y yo voy a ponerlo de esta manera. Voy a ir subiendo a ver qué pasa. Ok. Y este yo pongo aquí. Otro más. Ya tendría que tapar con este. Ok. Parecía demasiado bueno para ser cierto. Ok, entonces voy a hacer esto. Así. Aunque te ayude un poco. Sí, de hecho me estás ayudando demasiado. De hecho ya te ayudé mucho. Sí, ya me di cuenta. No. Aquí puedo poner el último bloque. Ajá. Y se da precisamente la coincidencia aquí de las cuatro. Oye, ¿y qué pasa por ejemplo? En tu conexión de cuatro también hiciste mi conexión de pato. Ajá. Aquí hay un empate. Yo puse el bloque así que me beneficia. Bien, beneficia. Me beneficia. Obviamente que lo ponga. Ahora te parece que juguemos rápido por color. Ok, va. A ver, ahora yo escogería los naranjas, ¿no? Ok. Aquí vamos a notar una diferencia. Entonces yo colocaré el bloque de esta manera. Naranja, azul. Ok, perfecto. Ya coloco el bloque. Ok, ok. Así. 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 No, de todas maneras. No, así. Ok, perfecto para que... Para que en diagonal no hicieras cuatro. Exacto. Y bueno, pero puedo seguir avanzando con esta. Ajá. También lo tapo. Aquí. Ok. Así. Y finalmente te estaría colocando este bloque aquí y haciendo la conexión. Ah, y a cuatro en diagonal. Sí, exactamente. Ok, ok. Y me decías que hay otra forma. Hay una tercera dinámica que resulta mucho, muy interesante porque lo que debemos de hacer es elegir si yo juego por color o por símbolo. Por símbolo. Exactamente, por símbolo o por color. Tú elige. Ok, Cristian. Yo escojo... Símbolos. Ok, tú puedes hacer una conexión tanto de hoz como de taches. Mientras que yo puedo hacer una conexión de naranjas o de azules. Ok, perfecto. Bueno, inicia tú a colocar el bloque. Tienes que hacer una conexión tanto de hoz�. No, no, no. Tienes que hacer una conexión tanto de hoz�. No, no. No, no. Así, lo logré. Sí, es cierto. Es cierto, yo me estaba yendo. Ya nada más creo que me faltaba un solo bloque aquí también para hacer una conexión de azules. Exactamente. Exactamente, pero se vuelve muy interesante. Pues bueno, juego amigos. Pues ya vieron cómo se juega Bricks. Está súper divertido, tiene tres formas diferentes de juego. Es para mayores de 7 años, para dos personas, ¿verdad? Es cierto, para dos personas. Buenísimo, porque además es un juego rápido. Si tienen que esperar algo en algún lugar, están en una sala de espera, pues se ponen a jugar Bricks. Y además tiene este formato que ya conocemos del tradicional tic-tac-toe o gato, como lo conocemos. Y entonces estamos familiarizados con las os y los taches. Y podemos hacer diferentes combinaciones. En la primera que vieron, íbamos con lo tradicional, formar cuatro iguales de taches o de círculos, dependiendo lo que habíamos escogido cada quien. Después jugamos una versión por color, y entonces él eligió un color, yo el otro, y el que hiciera cuatro primero, tú lo vas tapando a tu oponente. Y por último, él eligió colores y yo elegí símbolos. Y cada quien tenía que lograr primero una conexión de símbolos o de colores. Entonces se va poniendo muy interesante porque parece que le estás ayudando, pero en algún momento el juego cambia y de pronto ¡pum! ¡Ya le ganaste! Muchas gracias, Cristian, por habernos presentado este juego. ¿Ya vieron juego, amigos? Está súper divertido. Y bueno, pueden encontrarlo aquí en la Casa de la Educadora, siempre con cosas muy divertidas, entretenidas y además que te ponen a utilizar el cerebro y tu atención. Muchas gracias, yo soy Pina. Gracias, Cristian. Y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. ¡Gracias!